Los titulares llegan gracias a Vulcano Gas Rendimiento, calidad y garantía Al mejor precio Atendemos todos los SOATs al 100% Los profesionales que necesitas Y el mejor equipamiento a tu disposición Ante cualquier accidente sin costo Clínica Virgen de las Mercedes Experiencia, confianza y compromiso Boticas La Inmaculada Ahora felizmente hay una Inmaculada cerca de mi bar El cariño de siempre en los 365 días del año La Inmaculada de toda la vida San Martín, carga empresarial Girón José Olaya, 1540 Tarapoto Celular 969-911796 Yo veo vía, imagen fresca Incautan gran número de productos agroquímicos vencidos Y al parecer de contrabando En una agroveterinaria de la cuadra 3 del Girón Antonio Raimondi en Tarapoto Cuerpo médico del Hospital de Salud Tarapoto Realiza paro exigiendo la destitución Del actual director Por no contar con los requisitos Para ocupar el cargo Y por presunto hostigamiento al personal En la intersección del Girón a Banca Y con Jorge Chávez Se registró un preocupante hecho De contaminación ambiental Debido a la acumulación de basura Incluyendo cabezas de ganado En estado de descomposición Piden cambio de directores En el Hospital de Bellavista Por graves irregularidades Como presuntos malos manejos En temas de recaudación Cambios de turno Contrataciones y nombramientos En conmemoración al Día de la Mujer Policía Realizan ceremonia de reconocimiento Al destacado trabajo desempeñado Por personal femenino De la Policía Nacional Comerciante del Mercado 2 de Tarapoto Denuncia haber sido víctima Del robo de su celular Por parte de un cliente Con imágenes de las cámaras de vigilancia Busca al responsable Los titulares llegaron gracias a Vulcano Gas Rendimiento, calidad y garantía Al mejor precio Atendemos todos los SOATS al 100% Los profesionales que necesitas Y el mejor equipamiento a tu disposición Ante cualquier accidente sin costo Clínica Virgen de las Mercedes Experiencia, confianza y compromiso Boticas La Inmaculada Ahora felizmente Hay una Inmaculada cerca de mi bar El cariño de siempre En los 365 días del año La Inmaculada De toda la vida San Martín Carga empresarial Giron José Olaya 1540 Tarapoto Celular 969-911796 Yo veo día Imagen fresca